¿Qué quieres cambiar el día de hoy? Bueno, tal vez el primer punto, como una mejor relación con mi hija, tal vez superar la pérdida de mi mamá, de mi papá, de mi abuelita, Marta Chávez, de Chávez-Vortena, sí. O sea, que era tu abuelita, ¿qué? ¿Tu abuelita qué? Marta no, Marta no, pero mi abuelita con mi papá, digamos, no las conocí. Temor a los temblores, de una vez. Cosa me olvidó. Abuela Marta. Ella, Marta Chávez-Vortena, ella fue la que, mi mamá trabajaba, entonces ella era la que me cuidaba. Cuando mami falleció, ella fue la que agarró con un error de mamá. Ah, tu mamá se fue antes que ella. Ah, sí, cuando mi mamá murió, yo tenía 13 años. Mi abuelita tiene, como, dos, tres años de fallecida. Y mi papá tiene siete, ocho años. ¿La relación con él era buena? Sí. Sí, cuando mami falleció, yo vivía en mi casa con mi papá, mi abuelita vivía en la paz. Entonces, y bueno, mi papá trabajaba, entonces mi abuelita era como la que me daba, le damos ahí el apoyo y todo. ¿Ya tú te lo llevas a la que me daba los temblores? ¿Ahora con quién vives? Con mi hijo. Y con, digamos, un compañero. Estamos en unión libre. ¿Qué es el rapa? Eso no mencionó Luis, esa parte. Yo hablo de los zapatos del papá. Ajá. Los zapatos de mi mamá. Sí, él habló de los zapatos de los del papá, por dicha. ¿Y la relación con él es buena? No, yo siento que Luis le tiene como mucho celos a Juan. Tal vez porque cuando yo me dejé con mi papá de Luis, Luis tenía cuatro meses. Entonces Luis tomía conmigo. Al momento que yo me junté con Juan, entonces, bueno, igual se desplaza. Él dormía en su camita y yo duermo con Juan. Y entonces, de todos los días, usted duerme todos los días con Juan y conmigo no. ¿Y por qué con Juan también? Entonces, a veces me tengo que acostar un ratito, esperar que se duerma. Y entonces en la mañana me reclama, no duermiste conmigo. Y yo, sí, pero me levanté temprano, más temprano que usted. Entonces, esa es la... Sí, será esta de aquí. ¿Con Juan la relación va bien o mal? Yo con Juan, bien. Ya supe que a todos los días no hice nada más. La otra es que, bueno, me parezco como mucho de colitis. Ahí están las servilletas. Ya no me llene la manita. Lo otro que me da mucho miedo es morirme. ¿Y usted viendo la muerte todos los días? Como enfermera. Sí. ¿Casa de Herrero? Pues sí, yo. Me da mucho miedo por Luis, no tanto morirme, sino dejamos dejar a Luis solo y todo. Entonces, preocupación de morir. Pre-ocupación de morir. Es que es una preocupación. Sí, acuérdate. Pre-ocupación porque el tema es para la terapia. Pre-ocupación de morir. La otra es así como un poquito falta de concentración. A veces es como que... Despistado. ¿Quién? Esta descripción se me parece la que diste de alguien por ahí que vino más temprano. ¿De Luis? Sí, yo creo que estamos igualitos. Por eso pienso que chocamos tanto. ¿De qué está ahí? ¿Qué sentido? Siento que como falta concentración, tal vez. ¿En qué te afecta eso? Tal vez en pequeñas cosas, digamos, en el trabajo, que me toca escribir en el libro de actas, o que se me olvidó que hay un material sucio y entonces ya como a la hora de salida, corra porque para dejarle todo a los compañeros. Y es como cositas así. Bueno. ¿Qué más? ¿Míodos? ¿Mánico en las reglas? No, me llevo bien con las reglas. Con las que he tenido me llevo bien. ¿Terrora o un escaseo de hombres? No. No, porque ya tiene... Ya, 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 ya. Para que lo de tener miedo, si no tiene miedo. El hijo normalmente, pero él ya encontró su zapato. Sí, sí. Sobre los zapatos del papá. ¿Quieren saber qué más va a cambiar hoy? Rabia, resentimientos. Bueno, también con el papá de Luis que nos haya dejado con este tan chiquitito. Luis. ¿Y el nombre? Juan. Bueno, Juan no es. Luis. El papá de Luis. 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 Ah, también se llama Luis. Luis. Luis Sard Casano. Luis. ¿Dejarte con un niño tan pequeño? Sí, y tan largo, porque imagínense que nosotros somos de Santa Cruz. Yo me vine a trabajar aquí porque tienes de trabajo, me vine. Y me dejó aquí como sea sola, porque igual no teníamos familia, ninguno de los dos. Entonces era el ideal yo con el niño aquí. ¿Listo? ¿Y esa ruptura por qué se dio? Por la mamá del hermanito. Ah, comienzo a morirme por cuernos. Es correcto. Por cuernos. ¿Y se fue con otra? ¿Algo más? Nada más. Pues, ¿cuál es el recién que te hayan explicado? Nada, mi abuelito. Nada, mi abuelito. ¿Pensás que está aquí? Este es el reto. Estén es la de los Patsky. Sí, es la de las. Sí, como la primera que se fue. mhm ya se lo puse al revés ah que linda se lo puse a un germán y uno de mi abuso si ya vamos al temblor ay 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 yo malo jajaja fuera que antes estuviera arriba del techo si fuera el capo estarías arriba del techo si fuera el capo estarías arriba del techo ya esta entonces usted no es capaz de dormir en la cama de una recién casada ah jajaja ahora sin tensión jajaja 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 bueno jajaja la inducción jajaja bueno entonces lo primero que vamos a hacer es un ejercicio de respiración una cosa a ver que vas a punto emmm tal vez la obesidad ahorita porque estoy en en control ¿qué le digo? bueno como una nutricionista porque estaba ya en obesidad 1 pero como que no es así en todo lo se ve porque ya tengo un año de estar en esto en ese control entonces como es como es a veces me da como la ansiedad pero de comer y eso y eso de que usted come y come y come y siente que no está lleno y come y de repente siente entonces el estómago y crees que esa ansiedad por comer que será lo que es la de toda no sé no sé vamos a ver si no solo que ahora está controladito si ok porque imagínese que todavía estoy así como en sobrepeso pero bajé como 10 kilos y entonces me da miedo otra vez como dejar el control y como se ve como los bobitos vamos a hacer un ejercicio primero simplemente de respiración para llenar tus pulmones de aire y de ese modo mejorar la la circulación del mismo en tu sangre eso es lo primero que vamos a hacer como usted está cansado vamos a empezar por ahí para que te puedas relajar ponte bien entonces acomodate relájate ponte bien como te sientas más cómodo listo cierra los ojos y entonces yo voy a contar de 1 a 5 yo te voy a decir que vamos a ir haciendo no tienes por qué seguir las instrucciones en el mismo ritmo tú lo haces a tu propio ritmo haces lo que te digo pero a tu ritmo después de ese ejercicio vamos a hacer otro pero primero vamos a hacer ese yo te explicaré cuando sea el momento del otro yo voy a ir contando de 1 a 5 respira profundamente y sostén el aire hasta contar 1 1 y lo sacas lentamente vuelve vuelve a respirar profundamente un poquito más de aire y lo retienes a contar 2 1 2 y lo liberas también ahora vas a volver a tomar aire y lo vas a sostener y lo vas a sostener hasta contar 3 1 2 3 y lo liberas lentamente al contar 4 4 y lo vas a sostener 4 veces tomas aire 1 2 3 4 y lo liberas lentamente al contar 5 vas a volver a tomar aire y lo vas a sostener hasta el 5 toma aire mucho mucho llena bien tus pulmones y sosténlo 1 2 3 4 5 y lo liberas lentamente ahora vamos a hacer un segundo ejercicio este ejercicio es de pensamientos y de movimientos entonces yo voy a contar nuevamente de 1 a 5 y tú simplemente te vas a permitir recordar cualquier sentimiento cualquier emoción cualquier cosa que llegue a tu mente va a estar bien simplemente deja que llegue a tu mente y cuando yo te cuente 5 voy a tocar tu frente y me lo vas a contar lo que sea que llegue a estar 1 relaja mantén tu respiración haz tu ritmo tranquilo pausa 1 2 3 3 un recuerdo aunque sea puede ser un recuerdo con tu hijo algún momento que viviste con él 3 puede ser un recuerdo con tu padre o con tu abuelita o con tu abuelita 3 un recuerdo 4 ve profundo a buscar 5 5 es lo que estás pensando o sintiendo desde el día o de noche desde el día o de noche desde el día o de noche ¿Qué estás recordando? Sienta Recuerda es el momento que te afectó ¿ya estás ahí? ¿qué estás recordando? ¿estás recordando algo? el saber que mi mamá no volvió a casa ¿y mamá? ¿no qué? no volvió a casa ¿no volvió a la casa? ¿eso crees tú y puedes estar equivocada? puedes estar muy equivocada y te lo voy a demostrar ¿en ese momento que ahora tienes tú? 12 años ¿tienes 12 años? ¿y tu mamá? ¿está en el hospital? ¿está en la casa? ¿dónde está? en el hospital ¿está en el hospital? ¿te fuiste a verla? no ¿y tienes temor de que no vuelva a la casa? no ¿y tienes temor de que no vuelva a la casa? sí 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 entonces anda al hospital por lo menos visita la hora que puedes sí sí no hay quien te lleve al hospital sí está muy largo está muy lejos ¿y es el hospital de qué ciudad? en San Luis sí sí, tienes razón ¿y te han permitido hablar con ella por celular? sí ¿y qué te dijo? sí 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 entonces vamos a establecer comunicación más directa que el celular la comunicación que usaban los antiguos antes de que inventaran los celulares porque el ser humano es perfecto y al ser humano la naturaleza le dio todo lo que el ser humano necesitaba necesitaba ojos para ver, se los puso oídos para escuchar, se los colocó manos para abrazar, se las puso piernas para caminar, se las colocó un sexto sentido para comunicarse a distancia y se lo colocó ese sexto sentido en la actualidad lo llaman telepatía lo llaman sentimiento lo llaman premonición no importa cómo lo llamen algunos lo llaman celular otros lo llaman teléfono portátil otros lo llaman móvil no importa el nombre, el hecho es que permite la comunicación entonces vamos a intentar la comunicación con Luisa directa, sin el celular a través de tu mente pregúntale con tu mente a tu mamá que si ella está viendo dónde está y la respuesta como es lógico también llega mental lo primero que llega es la respuesta de tu mamá pregúntale también que si ella ha estado contigo que si ella ha estado contigo ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? ¿qué estás imaginando? ¿qué te dijo? 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 ¿Puedes saberlo? ¿Qué es lo que estás pensando? Si tú te quedas callada, nosotros no podemos saber qué estás pensando. Por consiguiente, no podemos participar en tus pensamientos. ¿Qué es lo que estás pensando? Que ella siempre ha estado conmigo. Siempre ha estado contigo. Entonces, siente eso que te está diciendo. ¿Te das cuenta? Entonces no estaba ni tan lejos. Ahora sí, dile a tu mamá todo lo que habías querido y no habías podido. Exprésale ya eso que hay en tu corazón. No te lo habías podido decir. ¿Habías podido? Ya se lo estás diciendo. Gracias por todo lo que hizo por mí. Por todos los esfuerzos que hice. Por todos los esfuerzos que hice. Más tiempo contigo. Más tiempo contigo. Que te pique en caña porque ha estado todo el tiempo contigo. Pregúntale si ella sabe todo lo que ha pasado desde que se fue a Auri. Pregúntale. Pregúntale si ella sabe que tiene un lento. Y ya está. ¿Se conozcan a la cara? ¡Ay, la cara! 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 entonces vas a dejar en tu corazón la tristeza que tenías cuando pensabas que tu mamá se había ido o más bien colocamos la alegría de saber que está ahí la moneda tiene dos caras usted verá cuál de las dos caras pone de la moneda si triste porque usted pensaba que se fue o feliz porque sabe que está aquí cuál dejamos esa es entonces entrégale a Amanda la tristeza que tenías porque pensabas que se había ido se va, se va, se va se fue ahora si en ese espacio y te acabas de quedar libre coloca inmensa, infinita alegría por saber que ella está aquí ahora que ya sabes que uno no muere qué vamos a hacer con esa preocupación que tenías hacia la muerte a ver, dígame la verdad Betsy, no me diga mentira porque a mí mismo me doy cuenta usted le tiene temor a los cachilondres azules de patas largas usted le tiene temor a los cachilondres azules de patas largas yo tampoco sé qué es eso yo tampoco sé entonces usted le tiene temor a una cosa que no sabe qué es dígame la verdad a usted le tiene temor a los cachilondres azules de patas largas no, porque no sé qué es exacto, exacto usted sabe qué es la muerte tampoco sabe entonces, ¿por qué me dice que le va a tener temor a la muerte algo que usted no sabe que no conoce? porque no podía proteger a mi hijo no pudiste proteger a tu hijo ¿a cuál de ellos? si muero no puedo proteger a Luis ¿me repites qué? si llegara a morir si llegara a morir si, no podría proteger a Luis ok usted sabe cómo se llama eso preocupación y se lo voy a poner con un ejemplo unos ingenieros costarricenses tenían miedo de que por esta manga en cualquier momento pasara un río porque como ellos escucharon que los hielos en el polo norte se estaban derritiendo entonces ellos muy precavidos hicieron un puente antes de estar en el río lógico porque era más fácil hacerlo ahora que puedan entrar los camiones cargar material hacer los cimientos oiga, eso hace como 50 años que hicieron ese puente no lo han estrenado ¿quién va a subir por ese puente sabiendo que pueden pasar por la manga? el río no ha llegado conozco a alguien que antes de que un ser querido se muera el hijo ya por anticipación hicieron el puente el miedo a que mi hijo se muera y resulta que se va a morir dentro de 73 años entonces ¿qué vamos a hacer con ese puente hay 73 años? nadie lo va a usar ¿quién va a subir por ese puente? sabiendo que pueden pasar por la manga nadie entonces justifica dejar un puente de miedo a que mi hijo se muera sabiendo que estaba faltando 73 años más bien esperar que se muera y cuando se muera veremos si lo enterramos o le hacemos un gran miedo a morirme yo primero me da a morirte tú primero sí y si de pronto usted no se muere primero entonces perdemos todo ese miedo ese premiedo eso no se lo devuelven premiedo que tenga y usted diga dentro de 5 años hombre viéndolo bien no me he muerto o era reclamar esos 5 años de miedo que he dado y que me los cambien por 6 meses de alegría no se los cambien porque muy claro le dijeron los premiedos ni se cambian ni se devuelven entonces usted lleva ¿cuánto tiempo lleva con el premiedo? 6 meses un año ¿cuánto hace que está teniendo ese miedo de que usted se puede morir primero que? ¿lleva un año? no 6 meses 3 años imagínense lleva 3 años y yo que pensé que en la cruz la gente era inteligente toda sobre todo nacido en Santa Cruz lleva 3 años deprimido a que se muera primero que el hijo y resulta que nadie sabe si se va a morir primero o después incluso usted es enfermera y conteste una pregunta ¿usted conoce a alguien que se haya muerto la víspera? no no existe no lo busque nadie se muere la misma entonces el día que usted esté ya chuliada allá arriba marcada para irse ese día se va primero o después de Luis entonces ¿para qué vamos a tener ese premiedo? a lo mejor pasan 20 años sin que lo uses y ya cuando lo va a utilizar no le funciona por viejo más bien espere que usted se muera y ahí sí estrena miedo y usted verá qué hace con él pero un miedo para estrenar o prefiere dejar ese miedo viejo que tiene es que vea estoy leyendo una etiqueta ahí en el miedo y alcanzo a leer en letra chiquita que dice este premiedo consumas antes de un mes y ya lleva tres años ¿qué hacemos con esto? ¿lo dejamos o lo retiramos? lo retiramos claro es que me hace acordar de ese cuente que hicieron los ingenieros costafesenses ahora retirémoslo me dice ¿cuándo? vámonos premiedo vámonos 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 fuera eso salió hasta con silbido ahora qué más colocaron estaba ese premiedo una cosa bien bonita bien espectacular usted me cayó bien y lo va a hacer un regalo si lo quiere recibir porque si no quiere tampoco lo obligo las mujeres que lo han visto tuercen los ojos y caen de espaldas a la arena en la playa impactadas es una foto que me tomaron a mí en la playa en pantaloneta parezco Tarzán sí que le doy una copia a esa foto sí que le doy una copia a esa foto la pantaloneta que me quedó ancha no, que se parezca a Tarzán no, no, innegable que me parezco a Tarzán después de la enfermedad sí es cierto pero me parezco a Tarzán me hace acordar usted cuando me estaban tomando la foto como era para ilustrar una revista de Tarzán ahí en México pusieron al lado de mí un chango ¿usted sabe lo que es un chango? sí un mico un mono porque estaban tomando fotos cuando me estaban tomando la foto y me acuerdo que pasó un niño con la mamá debe ser que en la escuela no le enseñó no le enseñó a lo que es un chango pasó y le dijo pasito a la mamá ya alcancé a escuchar mami, mami ¿cuál de los dos es el chango? ¿por qué le preguntaría eso? y otra amiga a la que le mostré la foto me dijo Aurelio ¿cuál de los dos eres tú? y el que tiene la pantaloneta ¿qué más va a ser? entonces ¿le gustó la foto para regalársela? sí aurelio pues coloque esa foto ahí sí y ahora con esa foto que te da alegría que te da risa yo no sé qué explicación le va a dar usted a sus amigas cuando lleguen a la casa y vean ahí en la sala esa foto puesta ¿qué les va a responder? ¿que es alguien que se parece mucho a Tarzán? ¿o es alguien que se cree Tarzán? ¿alguien que se parece a Tarzán? eso es algo que se parece a Tarzán ahora con esa alegría que te da esa foto ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado que te hubiera sentido mal o triste ya estás ahí ¿qué está sucediendo? ¿qué está sucediendo? no ¿Qué está recordando? ¿Recordaste algo? ¿Qué estás pensando? En el momento en que me dijeron que Stephanie estaba muerta. En el momento en que me dijeron que ¿Quién? Que Stephanie estaba muerta. Stephanie estaba muerta. Y Stephanie, ¿qué es contigo? Mi hija. ¿Y quién te dijo que estaba muerta? En el hospital. En el hospital. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Le has preguntado eso mismo a Stephanie? A ver ella qué te responde. Ya te lo dijeron al hospital. Listo, ya tienes una versión. Pero la mejor versión es la que te dé la misma Stephanie. Pregúntale. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Planeta Tierra llamando a Bexie. Planeta Tierra llamando a Bexie. Planeta Tierra llamando a Bexie. ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? ¿Te das cuenta? ¿Entonces a quién le creemos? ¿Al hospital o a Bexie? Planeta Tierra. Planeta Tierra llamando a Bexie. ¿O a Stephanie? ¿A cuál de los tres le creemos? ¿Al hospital? ¿A lo que creía Bexy? ¿O a Stephanie? Exacto. Blanco es gallina lo pone y frito se come. Ahora que sabes que no está muerta. Ahora que sabes que simplemente cambió a otra dimensión superior a la que tú también vas a ir. Porque si estabas pensando que te ibas a quedar aquí por siempre, bájate de ese hospital que te subiste muy alto. Usted también se va a ir. Entonces, ¿retiramos esa tristeza que tenías por la supuesta desaparición, la supuesta muerte de Stephanie? ¿La retiramos y la dejamos ahí cinco años más hasta que madure? Ahora retiramos eso una vez para que esperas cinco años. Se va, 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 se fue. Ahora que vamos a colocar en ese espacio que queda libre. Algo bonito, positivo, agradable. Un paisaje. Una muñeca que tuviste. Cuando estabas subiendo a un árbol. Cuando estabas corriendo por un jardín bien lindo. Por la playa. ¿Qué quieres colocar? Porque lo otro que podemos hacer es ponerle animación a la foto que yo le di. Que se puede. Le puede poner animación de salsa o animación de rock o animación de hula hula. Y la foto queda con movimiento. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Ya ha visto unos muñequitos que a veces mandan por perreo que bailan? ¿Los ha visto? Sí. A ver, así queda mi foto si quiere. Si le ponemos animación. Imagine mi foto con animación como le hace un muñequito, a ver si le gusta. ¿Qué quieres hacer? No, 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 no ¿Le gustó? ¿Te la dejamos? Dejé pues esa foto con animación Bueno, ahora sí Abraza a Stephanie ¿Te ayuda? Yo no voy a ir de un cops Pero yo no voy a ir a otro Gracias. Gracias. ¿Recuerdas lo que Stephanie le dijo a Luis, que lo estaba protegiendo? Sí. Pregúntale que si a ti también. Sí, estoy feliz. Me protesta. Ok. Entonces ya lo sabes. Y ya la puedes soltar para poder seguir tu proceso. Pero ya va a ser un proceso de amor, de paz, de alegría, de felicidad. O dejamos un poquito de tristeza en ese corazón por si la necesitas. No. No, nada. Retiremos todo eso. Dile a Stephanie que la retire. Stephanie, retiraste tu tristeza de mi corazón. Y por ti, a mí, a mi hermano. Ahora, Stephanie, necesitamos que tu mami mejore la relación con tu hermano. ¿Me ayudas? Sí, sí. ¿Qué más le quiere mejorar hoy a tu mami? ¿Qué más le quiere mejorar hoy a tu mami? Que le tenga paciencia a Luis. Que le tenga paciencia a Luis. Entonces, colócale tú bastante paciencia en ese corazón, en esa mente. ¿Ya se la colocaste? Sí. Stephanie, ¿tu mami es fea o es bonita? Bella. Entonces, díselo. Sobre el estima a tu mami. Mamita. Es bella. Vale, mucho. Cuídate. Stephanie, ¿tu mami está gorda? ¿Cómo la ves tú? Lindo. ¿Cómo? Está linda. Está linda. Estamos de acuerdo tú y yo. Pero tu mami parece que tiene torcido el espejo que tiene en la casa. Debe ser de esos espejos que uno se mire y se ve gordo. Hay que decirle a tu mami que cambie el espejo. Porque ella está linda así. Díselo. Escríbeselo con letras de oro aquí. Eres linda. Estás bien así. Mamita. Eres linda. Estás bien así. ¿Qué más consejos le quieres dar hoy a tu mamita? Que se dedique tiempo. Que se dedique tiempo. Que comparta tiempo con Luis. Que comparta tiempo con Luis. Y con respecto a Juan, ¿qué le quieres decir? Que lo haga feliz. Que lo haga feliz. Que es un buen hombre. El buen hombre. Que le tenga paciencia. Que le tenga paciencia. Ahora te voy a pedir un favor. Estefanny, si la luz autoriza. Y es la colitis de tu mami. Tú la puedes sanar si la luz autoriza. Pide permiso para hacerla. Y es la colitis de tu mami. Y comienza a aplicar ese bálsamo maravilloso en la cola de tu mamá. Es un bálsamo espectacular. Lo fabrica a nivel mundial Laboratorios Amor. Eso sana lo que sea. Es el bálsamo que las mamás utilizan cuando le sucede algo a los bebés o a los niños que le dicen. Sana, sana colita de rana. Si no sanas hoy, sanarán mañanita. Esa es. Ese bálsamo es espectacular. Incluso le puedes cantar a tu mamá la canción de la rana cuando le esté aplicando el bálsamo en la cola. No hay rana. No hay rana. No hay rana. No hay rana. Hoy, hoy, sanarás mañana. Aunque como ya tu mamá no es bebé, hay que modificar un poquito la canción. Sana, sana, culota de ranota. Si no sanas hoy, sanarás mañana. Hágalo, pues. Me regañó. ¿Te regañó? Sí. ¿Sabes qué colita, ranita? Con esta edad que tiene. ¿También se cree una ranita tu mamá? Sí. Ahora, Estefán y que vamos a hacer con el temor a los temblores que tenía tu mamá. ¿Se lo retiramos o lo dejamos? Imagínate que tu mamá siente que esto se mueve así y ya, es que un temblor de tierra. ¿Qué hacemos con esa boba? ¿Le damos ese temor? No, quítelo. Eso, quítelo usted ese temblor. ¿Qué? Tembleque a su mamá. ¿Qué? Quítelo completo. Cuando él la has quitado, me dices. ¿En qué momento se dirigió en tu mamá y se temor? El día que hubo un terremoto. El día que hubo un terremoto. Que ella estaba en la casa y ella estaba en la escuela. Ajá. Y eso ya pasó hace muchos años. O sea, ¿para qué le vamos a dejar eso? Tú que escuchaste la historia del puente que los ingenieros costarricenses hicieron. Y al final ningún río pasó por ahí. Y era un puente a prueba de terremotos. Y al final lo tuvieron que tumbar porque eso no se hacía para nada y en media manga. Tu mami tiene un temor a terremotos y a lo mejor nunca más va a enfrentar un terremoto. Entonces tu mami pierde ese miedo. Lo tiene que botar sin usar. Te lo retiras. Eso, retírele esa bobada. El día que hay un terremoto buscamos un miedo nuevo. O ya un miedo viejo, bien viejo. Que a lo mejor ni funcione. Me dices cuándo que voy a ensayar. Bien, voy a ensayar. Super de maravilla. Misión cumplida, prueba superada. ¿Qué más le quieres sanar hoy a tu mamá? ¿Tus abuelitas o tus bisabuelas están por ahí? Sí. Y ponlas en comunicación con tu mamá para que ella se dé cuenta que no ha muerto. Mi abuelita es mi abuelita, mi abuelita es mi abuelita, mi abuelita Marta. Ok, ahí están. Pues ahora sí. Que tu mami se dé cuenta de que están bien. Están felices. ¿Están felices? Están juntas. Y las dos cuidandés de ella. ¿Y tus abuelitos hermanos? También. Los tres lo amamos. Los tres ojajelitos para él. Y para el mío. Ajá. No quedas dejado sola. Ajá. Estefani, entonces ahora que ya tu mami sabe que todos están ahí, que simplemente cambiaron de dimensión, que la aman inmensamente, que tú también, ¿consideras que tu mami ya está preparada para regresar y disfrutar el resto de su vida que comenzó? ¿Esos, a ver, yo hago la cuenta, 32, 60, esos 61 años que le faltan a tu mami todavía? Sí. Sí. Bueno, entonces cuando quieras te despides de tu mami. Y que se despidan también tu abuela, tus bisabuelas, todos que se despidan ya de tu mami porque vamos a regresar. ¿Qué? Sí. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar conmigo! ¡Por protegerme! y cuidar ¿la se despidieron todos? sí ahora que estás tranquila, relajada que ya todos se despidieron ¿consideras entonces que estás preparada para regresar y disfrutar de ese nuevo sentimiento de esa paz? ¿disfrutar a tu hijo Luis? ¿disfrutar a Juan? ¿disfrutar esa fotografía que te regalaron? sí ¿y entonces usted ¿qué le va a decir a Juan? ¿quién es ese que está en la foto? ¿por qué le van a dar celos de ese hombre tan parecido a Tarzán? ¿usted qué es culpa la va a sacar ¿qué será su expareja Luis Eduardo? no, sí o podemos hacer otra cosa cambiar esa foto por una foto de Juan en pantaloneta en la playa ¿deja la Tarzán o ponemos la de Juan? mire las dos a ver ¿cuál le gusta más? no la puedo cambiar por otra cosa ¿por otra cosa? entonces con una foto de Luis en pantaloneta ¿mi hijo? sí ¿sí? ¿sí? sí hágale pues coloque una foto de Luis en pantaloneta ¿sí? hágale pues entonces ahora si está lista para regresar llena de amor llena de alegría de felicidad entonces ubícate en ese paisaje de playa que tanto te gusta y prepárate que vamos a regresar ahora vas a ver esa playa sentir la brisa ver las gaviotas volando sentir el sol te voy a ir cortando de uno así y cuando cuente cinco vas a tocar tu frente y tú vas a despertar vas a abrir tus ojos y vas a sentirte ligera ligera como flotada uno y cuando te vayas a acostar cuando sea tu hora de descanso vas a poder descansar y relajarte profundamente hasta el momento que tengas que levantar dos y cada día en tu trabajo cada momento en tu casa vas a poder estar concentrado en el lugar sereno lleno de amor lleno de paz tres preparada que se va a despertar la mujer más feliz de este universo la más llena de amor la más segura la que tiene las mejores relaciones la más alta cuatro lista para despertar cinco ¿cómo está? ¿cómo te sientes? bien ¿qué sensación tienes? de paz de amor ¿se sientes liviana? sí ¿como una pluma sevillana? más o menos ¿feliz como una lombriz? sí ¿qué más sensación tienes? de menos preocupación menos preocupación eso es porque ya sabes que las preocupaciones tienen fecha de vencimiento estás como cabismunda y medita baja ¿qué estás pensando? en la foto de Tarzán ah usted como que quiere más bien la foto de Tarzán ya me la pillé está pensando ¿será que la vuelvo a descambiar? ¿será que la vuelvo a comer? yo tengo varias fotos en cambio de Tarzán no tengo ninguna todavía tiene chance yo no me he ido no está bien oiga ahí tengo una en la que tengo la pantaloneta en la mano no ahí está bien ya sabes que acordarte cuando necesitas reír sí ¿y cómo le quedó la foto con animación? que gracia ¿recomiendas esta experiencia a otras personas? sí ¿permites compartirla? sí entonces vamos a dar los datos a ver usted que no ha dado los datos estamos en La Cruz Guanacaste Costa Rica hoy es 16 de agosto de 2014 y este video con el permiso de Betsy va a ser compartido en la página www.b.aureliomejia.com nos despedimos nos despedimos hasta la próxima hasta la próxima a la próxima la próxima a la próxima a la próxima CC por Antarctica Films Argentina